Aunque Luz Helena González mantiene uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo con su esposo Bernardo Martínez, antes de encontrar al que hoy es su compañero de vida, vivió otras experiencias amorosas que recuerda con cariño, como la que sostuvo con Luis Miguel, que aunque breve dejó una huella en su vida. Ni modo que te diga que no, después de las fotos y lo que pasó, es una linda persona. Lo que yo viví con él fue bonito, fue una linda persona, una gran experiencia. No se dio porque somos personas completamente distintas. Ni yo podía viajar con él, ni él se podía viajar conmigo, ni no, no, no. Pues no, había cosas, somos muy diferentes. Creo que es maravilloso conocer en la vida personas tan exitosas y leyendas como él. Pero, ¿cómo se conocieron? Me lo presentó Jaime Camil. En esa época él era novio de Thalía, imagínate. Hace ya algunos, muchos ayeres. Y en algún momento, pues no sé, me contó que Luis Miguel le preguntó por mí o algo así. Y le dijo, ay, es mi amiga, la conozco. Y Luis Miguel le dijo, ¿a poco? Y Jaime me invitó a Acapulco para conocerlo, fuimos a una cena, fue mi hermana conmigo. Yo creo que lo habré visto, te digo, dos meses muy continuos. ¿Y te cantó alguna canción? Alguna vez en su momento, y le dije, porque estoy haciendo, me acuerdo que estaba haciendo una entrevista, y le dije, no, para que me lo escuche. Y ya. Luz Helena cree que el romance no terminó de cuajar, porque ella aún estaba muy enamorada de Rafael Amaya. O sea, ¿quién se enamora en dos meses? Yo creo que te emocionas, ¿no? O sea, la verdad es que yo había terminado con Rafa en esa época, y yo estaba muy enamorada de Rafael, llevábamos un noviazgo de dos años, yo me quería casar con él. Y me acuerdo que había terminado con él, y estaba tan enamorada de él, que no importaba pasar a quien pasara por mi vida, que no me pude enamorar de nadie. Hoy por hoy, que llevo tantos años con mi esposa, puedo decirte que el amor para mí, un amor verdadero, es a donde llega, o sea, lo que no te imaginaste que ibas a vivir y aún así lo vamos, ¿sabes? En otra entrega, Luz Helena revela que fue objeto de bullying y envidias durante un concurso de belleza. Al grado de robarme ropa del concurso, o sea, de lo que nos dieron los diseñadores. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?